en el centro de la ciudad de Guadalajara Increíble bien que el huracán el huracán se ha llegado a toda la ciudad de Guadalajara en el campo de la camada, el agua se encuentra en la zona de la ciudad se ve que el agua se adhiera a la zona de la ciudad pero prácticamente entornada a la posición y se puede hacer pesca y es lo que está ahí para el agua y la arena Se lleva un poco de agua. Se da en la cama un pequeño piquete. Está muy fuerte. Está muy fuerte. La gente hace aquí, está tan fuerte. Rolida y a sus hijas. Se vio el suelo. Increíblemente. Se va a buscar. Se va a buscar. Se va a buscar. Se va a buscar. Puede ser la pesca. Pero nos vamos a viajar. Tuve el suelo es el suelo. Tuve el suelo en su partida. Tienes de la pesca. Lo que nos va a buscar. el viento lo sopla tan fuerte aún que le corta de este lado se ve como un poco más pasivo el agua pero es porque hay un muro bien alto ahí se sueltó algo wow no me voy a romper los coches porque esto puede mucho vale no me voy a romper los coches 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 no me voy a romper los coches